Bienvenidos al pronóstico virtual del IDEAM para el día de hoy, jueves 3 de octubre de 2013. Las imágenes satelitales de las últimas horas nos muestran que la mayor nubosidad se ha concentrado en sectores de Bolívar, Córdoba, Sucre, Golfo de Urabá, Chocó y sobre el litoral de Cauca y Valle del Cauca. En dichas zonas se han registrado precipitaciones entre ligeras y moderadas. El pronóstico para el día de hoy, en horas de la mañana, nos indica lo siguiente. En el archipiélago de San Andrés y Providencia prevalecerán las condiciones de tiempo seco. En zonas de Córdoba, Bolívar, Sucre y Golfo de Urabá se seguirán registrando lluvias. En sectores de Chocó y en el litoral de Cauca y Valle también tenemos pronóstico de lluvias y en zonas del departamento de Antioquia también tenemos algunas precipitaciones. En el resto de la región andina prevalecerán las condiciones de tiempo seco. En la parte oriental del país, en sectores de Bichada, Guainía, Baupés y Amazonas, se presentarán precipitaciones. Para las horas de la tarde y de la noche, estimamos un incremento de la nubosidad y que se presenten lluvias con posibilidad de actividad eléctrica en sectores de Córdoba, Sucre, Golfo de Urabá y precipitaciones menos intensas en zonas de Magdalena y de Cesar. Para la región pacífica, las lluvias más fuertes se presentarán principalmente en sectores del departamento del Chocó y para la región andina estimamos que se registren algunas lluvias, principalmente en sectores de Antioquia, Los Santanderes, Boyacá y en Cundinamarca, mientras que hacia el sur de la región estimamos condiciones de cielo mayormente nublado. Para la parte oriental del país, estimamos lluvias entre ligeras y moderadas, especialmente hacia la parte oriental de Bichada, Guainía, Baupés, Amazonas y en el departamento de Baupés. Para la ciudad de Bogotá, el día de hoy, en horas de la mañana, estimamos que prevalezcan las condiciones de tiempo seco en amplios sectores de la ciudad y de la sabana. En el transcurso de la tarde y de la noche, estimamos que se registren algunas precipitaciones, principalmente sobre la parte oriental de la ciudad, así como en algunos sectores del norte de la sabana. Las alertas más importantes para tener en cuenta en el transcurso del día de hoy son las siguientes. Alerta roja por amenaza alta de ocurrencia de incendios en sectores de los departamentos de Boyacá, Cauca, Huila y Tolima. Alerta naranja por deslizamientos de tierra en áreas inestables y de alta pendiente localizadas en los departamentos de Antioquia, Cauca, Caldas y Chocó. Recuerde que para mayor información puede visitarnos en nuestra página web www.ideam.gov.co o comunicarse con nosotros las 24 horas al día al número telefónico 352 71 80, opción 1. A continuación, los dejamos con el pronóstico de algunas ciudades. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!